Vídeo tutorial de Scratch Junior dirigido a los padres y madres de niños de educación infantil. Cuando se abre la primera pantalla vemos una casita a la izquierda. Pulsamos sobre ella. Seleccionamos el nuevo proyecto que sabemos que es porque tiene un rectángulo cuadrado con un círculo en el centro y una cruz que nos lo indica. Aparece en primer lugar el gatito. Para seleccionar un fondo que nos indique donde el gato se va a mover, en la parte superior del rectángulo blanco donde está el gato, tenemos varios iconos. Picamos en el cuadro donde aparece un paisaje que está junto al círculo de las letras. Aquí tenemos varias opciones. Seleccionamos la imagen que nos parezca más oportuna. Por ejemplo, la de la playa. Al seleccionarla aparece un rectángulo naranja que lo bordea. Y en la parte superior derecha, tres iconos. Tocamos o picamos sobre el del centro para aceptar. Y ya tenemos al gatito en la playa. Ahora empezamos a darle órdenes. Por ejemplo, para que camine hacia adelante, cogemos la flecha de pasos hacia adelante. Si queremos que en lugar de un paso de varios más, tocamos el número y se abrirá una especie de calculadora a la parte derecha. Tocamos el número de pasos que queremos que dé. Si ahora queremos que salte o que camine hacia arriba, cogemos la flecha de arriba y la enganchamos con la anterior. Le podemos cambiar el número. Le indicamos que ande para adelante tantos pasos como queremos. Ahora, que baje de nuevo a la posición inicial. Por lo tanto, le damos tres pasos que baje. Ahora le podemos decir que salte. Para que el gatito haga todo esto. Ahora, por ejemplo, le podemos decir que retorne al sitio. Sumamos los pasos que le dimos. Seis más tres, nueve. Y lo llevamos a la posición inicial. Si tocamos el cuadradito amarillo que hay en la izquierda, aparece estas opciones. Cogemos la banderita verde y le decimos, cuando toque la banderita verde, camina seis pasos hacia adelante, sube tres, camina tres a la derecha, baja otros tres, salta cinco y retorna nueve. Le damos a la bandera que hay arriba del todo, encima del rectángulo donde está el gato. Cada vez que le demos a la bandera verde, el gato hará ese recorrido que hemos programado. Se puede cambiar tantas veces como se quiera. Para guardarlo, en la esquina superior derecha hay un piquito naranja. Se toca sobre él y aparece proyecto dos. Se le puede cambiar por el nombre que cada uno desee. Yo le voy a poner prueba dos, porque el uno lo hemos iniciado en clase. Le damos a aceptar y ya queda guardado. Próximamente el segundo videotutorial.